Algo que ha llamado mucho la atención sin duda es la tremenda bronca de Leo Messi con el director técnico de Países Bajos Luis Vangal. Messi le dedicó su festejo a lo Topoyillo tras marcar de penal, se puso delante del banquillo de suplentes e hizo el famoso festejo de Topoyillo al más puro estilo de Riquelme en sus tiempos. Pero eso no fue suficiente para Messi, el término del partido el argentino buscó a Vangal para hacer un reclamo y cuando le pusieron un micrófono al frente bardió al técnico neerlandés asegurando que se jacta de jugar bien pero que terminó jugando al pelotazo. Y es que el propio Messi ha querido aclarar la razón de su monumental bronca y es porque el estratega habló de más en la previa del partido asegurando que la argentina con Messi en la cancha cuando les toca defender lo hacen únicamente con 10, además aseguró que cuando enfrentan a la argentina Messi casi no toca el balón. Esa es una de las razones de la monumental bronca de Messi que sintió que le faltaron el respeto. No, pero ¿está dedicado a alguien? No, la verdad que sí, que estaba con bronca por el prepartido porque creo que un técnico como es Vangal con la experiencia que tiene, con los partidos y la batalla que tiene durante tanto a lo largo de su carrera, que hable de la manera que habló, que falta respeto como faltó respeto, creo que no tenía por qué ser así, que no tiene sentido y sentí que no había faltado respeto a la selección argentina. Por esta razón fue el gesto de Messi a Vangal que hablas demasiado. Respecto al festejo de Topo, Gillo se interpreta como la venganza de los jugadores latinos que fueron dirigidos por Vangal y que no fueron tomados en cuenta. Riquelme uno de ellos y el mismo Di María en el Manchester United, Messi se la tenía guardada por todo esto. Pero Vangal no solo incendía la bronca de Messi, también lo hizo con el Dibu Martínez que explicó la razón del cabreo con Países Bajos y por qué lo vivieron con tanta intensidad. La verdad, una cosa que aprendí en el fútbol es que se habla en la cancha, la verdad hablaron muchas boludeces antes del partido y eso me dio energías. En Argentina diríamos boqueo por demás en la previa. Demasiado, amigo. Vos no podés boquear antes de los partidos y pretender salir ganando. Eso me hizo más fuerte y después del partido se lo dije. Porque habían dicho que ellos tenían ventaja en los penales. Sí, el técnico lo dijo. Yo lo vi, le saqué captura y me lo guardé en el celular. Y eso se lo mostré a Martín, se lo mostré a mi psicólogo y dije... Y esta imagen de los jugadores argentinos celebrando en la cara de los neerlandeses también muestran la tremenda tensión que hubo. En la previa los jugadores de Países Bajos decían que se querían tomar la revancha del 2014. Durante el partido existieron varias entradas duras y por esta razón el partido terminó picante. Y con los argentinos celebrándoles en la cara a los jugadores de Países Bajos.